Martes de transición continua y harto chismecito. ¡A huevo, chismecito! A ver, siéntate. Yo soy Ariana Suárez. Y yo, Aurelia Gómez. Bienvenidos a YouNews. En Noticiero Digital de Cato Media veamos los titulares. Entre gallos y medianoche, el Dani dice que Lazo le quiere dejar una superintendencia apuesta a dedo y no lo piensa permitir. Y el Guille responde. El preci saliente no va a soportar los comentarios de Novoa y respondió con un tuit que terminó siendo meme. Y lo dejan sin nada a Construye. División interna y nuevos acuerdos dejarían a Romo y sus boys sin voz ni voto en la asamblea. Hay lío entre presidentes. El presidente entrante, Daniel Novoa, usó Twitter para lanzarse una advertencia. Según el Dani, Lazo estaría metiendo su propia cuota en la superintendencia de protección de datos sin avisar. Así es, ni se sienta y ya van dos líos presidenciales. Primero el lío del billete gastado por la transición y ahora esto. No te enojes tan temprano, Daniel, que todavía te queda año y medio de gobierno. A ver, a ver, ¿qué pasó? Pero este tuit del Dani no pasó desapercibido en Carondelet. El guille vio el tuit de Novoa, agarró el teléfono y decidió responder diciendo Mi gobierno no realiza gestiones de última hora. Gobierna y lo hará hasta el último minuto en que estará en funciones. Sin embargo, es preciso que el presidente entrante conozca que hay un proceso que empezó el 29 de mayo del 2023 para nombrar a la máxima autoridad de la superintendencia de protección de datos. Debido a la excusa de un miembro de la terna, se remitió al Consejo de Participación Ciudadana una nueva el 20 de octubre del 2023. Eso es todo, sin trampas ni apuros. Toda esa barbaridad de texto fue agarrado por la gente para resumirlo y memificarlo de la siguiente forma. Mi gobierno no realiza gestiones. Eso es todo. Así es. Y ahora hablamos del puchero que Patricio Carrillo. Es que el exministro, que recordemos, fue sentenciado políticamente y no debería asumir su curul. Ayer se pronunció con tristeza sobre cómo, al parecer, el gobierno nuevo los había bloqueado. Sí, a nosotros nos ha bloqueado el gobierno nacional. No hemos podido conversar con ningún funcionario y hacemos un llamado público. Pobetito. Está triste el pato. Denle un abracito legislativo. A la final, él no es culpable de que su bancada haya pasado de 29 asambleístas a 18 sin siquiera iniciar el periodo legislativo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¿Estás triste? ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes abracen nos dando like, siguiéndonos, suscribiéndose, comentando y compartiendo este video. Leemos todos sus comentarios siempre. Y siempre pasenla bonito como estos perritos. Un gran abrazo y nos vemos mañana.